pónganse las botas mis amigos y ensillen el caballo que ya va a comenzar la cabalgata de torcazas y aquí de que estamos esperando a los caballerangos aquí con mi amigo el pinto buenos días mis amigos cuando son las 11 de la mañana y así estamos comenzando con esta chula de cabalgata la cabalgata de torcazas 2023 venga de mi toño y préndele a la cámara y que comience la matiné así comenzando esta bonita cabalgata del domingo 19 de noviembre la cabalgata de torcazas la cabalgata en honor de la santa patrona la medalla milagrosa así comenzando la de por acá este lugar entre la rinconada y el cerrito ortiz aquí vamos buenos días señores buenos días suban se a los cuacos que ya vamos a comenzar ánimo eso es todo mayra aquí los que vamos saliendo de por acá de entre la rinconada y el cerrito ortiz buenos días señores buen día buen día claro que sí comenzando apenas unos cuantos no somos ni la mitad buenos días amigos buenos días buenos días subas el ferrari mitoño y vamos a seguirlos buenos días vamos a la cabalgata gracias aquí acabamos pasando por las bonitas calles del cerrito ortiz con mi buen bro listo mi chavo listo mis amiguitos que acompañan acá en la fiesta del divino niño de cuando me toca venir para acá para el cerrito ortiz por aquí vamos ahorita y que de este lado se encuentra su bonita capilla de la virgen de guadalupe la santísima patrona de esta muy bonita comunidad para agarrar por acá por esta brecha y de ahí tomar para salir hasta romero de torres algo así me dirigieron la ruta de esta muy bonita cabalgata que estaremos acompañando hoy en este domingo 19 de noviembre con todos nuestros amigos caballerangos de por acá en la región un poquito después de la hora acordada pero aquí vamos bien contentos y con todo el gusto del mundo estar acompañando una vez más a una cabalgata más que es mi primera ocasión que estoy acompañando en esta bonita cabalgata de torcasas michoacán aquí ya pasaron todos amigo antonio buenos días con víctor y aquí de cuanados pasando por el libramiento norte aquí entre brechas pueblitos entre parcelas por aquí vamos acompañando a esta muy bonita cabalgata a nuestros amigos ya son varias cabalgatas que he estado acompañando pero esta es mi primera ocasión que estoy acompañando a la cabalgata de torcasas don rogelio manden saludos saludos para toda la gente que nos está mirando esos monteños si bien si cuando es listo saludo ahí están acá los espero más adelante le venía preguntando que la mera fiesta de torcasas es el 27 el 27 de noviembre si así es 26 el jaripeo 26 y 27 va a haber jaripeo los dos días los dos días si 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 el 26 de la víspera creo que voy a ir el 26 ah bueno por ahí nos vemos a ver si también puedo ir el 27 si gracias que paso hay más de saludos un saludo para toda la raza de caballo y los que no tienen también así es no tiene familia allá en el otro lado si para toda la familia de de califas allá de el cernille a todas ahí lo vieron a los amigos pinzas si 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 a todos los que vienen de aquí saludos para los de aquí saludos para todos y la familia no tiene familia allá en el otro lado para mi hijo Emanuel claro que si en Maryland en Maryland acá de cuando ya vamos llegando a los romeros con esta chula de cabalgata la de la medalla milagrosa la santa patrona de torcazas un poco antes de llegar a los romeros aquí para que vean el campo para que vean el maíz no más este que todavía le falta para que sea trillado no sé si sea para las tortillas o lo vayan a querer para moler el bendito campo y que Diosito siempre nos los bendiga a todos nuestros amigos campesinos vámonos mi Toño ahora que la cabalgata no pasó entre las casas de Romero de Guzmán ahora venimos por acá por el campo la comunidad de Romero de Guzmán que su santísimo patrón es el niño Dios y que ya también se viene su fiesta patronal ahora en diciembre el 25 de diciembre la fiesta patronal de Romero de Guzmán en honor al niño Dios aquí de cuando íbamos pasando por su bendito campo venganse mis amigos acá los esperamos en el mero corazón de Romero de Torres en la ocasión pasada casi no grabé de acá de este bonito pueblo de Romero de Torres ni más ni menos porque se me ponchó el Ferrari así es aquí ya llegamos a Romero de Torres señores para encontrarnos con otros amigos de a caballo buenos días ¿cómo andas? buenos días es aquí mi amigo de de este de la labor ¿verdad? de la labor exactamente por allá nos van a encontrar los otros de la labor ¿o no? sí ahora sí aquí nada más una breve estancia a la sombra de estos árboles de los laureles de acá de Romero de Torres una breve estancia nada más porque vamos un poquito tarde una breve estancia para hidratarnos eso para untarte para las reumas aquí de que ya vinieron al encuentro nuestros amigos de acá de los romeros cuando íbamos pasando por el mero corazón de Romero de Torres acá viene el llanero solitario el cuate que no iba así a correr hoy ¿no era abuela? no me vine para acá me invitaron a todas saludos aquí ya estás todos los amigos nuestros amigos que nos invitaron de allá de Torcazas acá andamos cuate estamos a seguirla bien 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 y así la seguimos pasando por acá por la capilla del santo patrono el sagrado corazón así de cuando vamos saliendo de acá de Romero de Torres señores la cabalgata de Torcazas la cabalgata de la medalla milagrosa la santísima patrona de esta bellísima comunidad que nos hizo la invitación para acompañarlos hoy en este día domingo 19 de noviembre aquí de cuando venimos pasando por este canal que viene desde allá desde la presa de Álvarez y en estos bonitos paisajes para esperar a la cabalgata de Torcazas ¡Viva Torcazas! ¡Viva! So la cabalgata de Torcazas la cabalgata de su santísima patrona la medalla milagrosa sus fiestas patronales el mero 27 ya venimos unos cuantos más de que se juntaron acá pues como ya vieron acá en Romero de Torres aquí vamos buenos días buenos días buenos días ya casi tarde sí qué chula escena no hay tren don Antonio es que le encargué sí y además a ti no te debo de grabar cuate el cuate que me dicen que no grabe el cuate poncho fue el que me dijo no grabes al cuate ánimo y que siga y siga esta bonita cabalgata de Torcazas primera ocasión que estoy acompañando claro que sí con todo el gusto del mundo a esta bonita comunidad aunque ya en el año pasado ya los acompañé del mero día a la víspera ahí voy jefazo ten que grabe todos ahí me los alcanzo ya nomás qué chula de la cabalgata de Torcazas ánimo amigos Torcazas puritito Torcazas y pueblos circunvecinos que aquí vamos eso es todo Josué ya vamos unos cuantos más como pueden ver así es pero aún faltan más los que se regrupen acá en Atecucario dale dale mi Toño aquí ya cuando llegué un poquito antes de la entrada de Atecucario antes del arco acá ya vinieron a encontrarnos nuestros amigos de Atecucario amiga y tu papá el parra si ahí viene ok ok allá andaba preguntando por él y acá viene el ay mamá más amigos de a caballo a todos los buenos compañeros me da gusto saludar y venir presentemente aquí arrinconada con los buenos compañeros y con mis compitas de Ario de Radio Michoacán y me da gusto felicitaciones todo aquel mundo que lo estén mirando fácil con este tiktok que lo están haciendo a toda máquina 508 bendito y todo que todos lo tengan ustedes mi corazón está con ustedes y ustedes conmigo ay mamá ay mamá eso es todo ahí andaba preguntando por el ay mamá y si no les preguntas para que veas que si es cierto dije dónde está el ay mamá ya sé ya no respira o qué ajajaja pero acá anda que si acá anda presente traigo un nuevo alumno aquí ah como estaba hijo Pepe 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 Picasso hijo de Pepe Picasso que fue el compañero aquí con la máquina que es un compañero de los policías ajajaja fírmame la camisa puro artista aquí esta es la gordura me dijeron Pepe me dejo comer ajajaja águila aquí ya venimos aquí ya venimos aquí ya venimos con la cabalgata de Torcazas Michoacán mis amigos faltaba ese entusiasmo del ay mamá claro que sí arriba de este enorme risco aquí cuando estamos al encuentro de la cabalgata de Torcazas Michoacán bendiciones para todos ahí vienen la amiga Mayra senderista y ahora que anda en las cabalgatas de ahora estos últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre exactamente el 8 de diciembre la fiesta patronal de Tecucario ahorita mientras tanto aquí estamos acompañando a la cabalgata de la fiesta patronal de Torcazas de la medalla milagrosa la santa patrona y protectora de aquí de todos nuestros amigos los que nos están acompañando de aquí a la región como la ven mis amigos ni más ni menos échale agua perro Echale agua perro nada más águila ese cuate que acabo de mencionar hay una palabra un poquito fuera de serie ánimo muchachos saludos y bendiciones para todos para todos nuestros amigillos de a caballo todos los jefazos aquí vienen vámonos mi Toño vámonos hasta el arco a Tecucario de la Constitución de Michoacán ahí viene la mamá que me dice que soy tiktoker aquí presente aquí presente ay madre que chulada eh ya vienen más y más más amigos de a caballo acompañando a la comunidad de Torcazas el Josué y todo lo demás de Iztlán también estamos aquí de Iztlán inviten pues para allá no se crean si han invitado pero cuando invitaron la otra vez ya tenía fiesta como ven ahí vamos bienvenidos a Tecucario de la Constitución Michoacán águilas allá los espero adelante vámonos no sé a cuáles barrios me tengo que acompañar ahora estas próximas peregrinaciones primero Dios que voy a estar acompañando de acá esta bellísima comunidad la comunidad de Atecucario la comunidad de la Virgen del Rosario así es voy a venir algunos cuantos días aquí de cuando iremos pasando por el barrio del Sagrado Corazón no sé si lo recuerdan mis amigos de cuando vine a acompañar a la celebración de San Francisco de Asís y que toda esta calle parecía un río ya pasando para llegar al mero corazón de Atecucario Michoacán aquí con nuestros amigos de caballo la cabalgata de la medalla milagrosa 2023 y ahora ya cuando vamos pasando por el mero corazón de Atecucario de la Constitución Michoacán tierra bendita de Dios por aquí vamos pasando con nuestros amigos caballerangos que hoy en este día se pone el tianguis creo veo aquí unos puestecitos aquí de los trastecitos macetas pitalleros y todo lo demás dijeron que aquí va a llegar la banda y todo lo demás veo gente allá en la bellísima parroquia de Atecucario la parroquia de la Virgen del Rosario buenas tardes buenas tardes aquí para que salgan en el video cuando vamos llegando a Atecucario a su bendito pueblo listo listos ahí salieron aquí de que estamos en la pilastra de acá Atecucario para que se refresquen los cuacos exactamente de por acá me hace el agua dale dale mi Toño aquí ya cuando trajeron a la reina y patrona de la bellísima comunidad de Torcazas Michoacán mis amigos la medalla milagrosa que ya viene el encuentro de nuestros amigos caballerangos de toda esta bellísima cabalgata la cabalgata de Torcazas de Torcazas Michoacán prende la cámara mi Toño y que salga espectacular ahora sí puedo decir caballerangos hasta donde te alcance la vista ánimo que pasos ánimo se alegra el corazón se parra donde andabas pues parra ahí andas como yo parra que nos pega la mujer ahí voy ahí voy espérenme poquito dejen filmo aquí todos los que vienen que chulada verdad de dios buenas tardes buenas tardes acá andamos para acompañar así a una cabalgata más a una cabalgata más como lo ven desde ahí eh que bonito eh y que se levante la polvadera y aquí viene la cabalgata de Torcazas y sigue el hay mamá este hay mamá y el hijo claro que sí que no puede faltar el hay mamá acá y todos nuestros amigos de todos los ranchitos y comunidades que nos están acompañando y gracias de que acá vienen en una cabalgata más ahora en esta cabalgata la de Torcazas vamos a encontrar que déjenme pasar la旦 misma ven a no mas que bonito eh tradicionales cabalgatas de la región Saludos para toda nuestra bonita gente De acá a Tecucario Y aquí ya vamos saliendo De su bendito pueblo Y el rover ¿No vino? Ese ya no viene Ya no Le gustan las cabalgatas Ya solamente ver ahí caricaturas Ahí en el canal 5 ¿Qué pasó? Agárrese bien Me adelanto un poquito para sacar la foto de la portada Quizás esa foto de la portada La saque de aquí De la bajadita antes de entrar Al south de abajo O ya sea que la que saque de allá Con el ave fénix En mero torcazo de Michoacán Ok, Tecucario, un saludo para los de Lamón, California Claro que sí De parte de Antonio y Valencia A todas ¿Ustedes van desde acá de... Sí, de Zamora ¿De Zamora? ¿O de Atecucario? Sí, y les mando un saludo allá para los de Lamón, California Claro que sí Ahí lo veremos en cualquier rato a Tocayo Hay para que lo miren Dejen, le doy Ya vamos entrando a este bonito rancho El rancho, el south de abajo Con la cabalgata en honor A la medalla milagrosa Lavando totota El altar peregrino Para la santísima patrona La medalla milagrosa Ahí venimos todos Barra También claro que sí He venido a grabar algunos videos Aquí esta bellísima comunidad Ahí viene Al ritmo de la rabia Y que suena la rabia Una rara Ahí viene Ahí venimos Aquí andamos todas las rancherías para conmemorar una cabalgata más ahora en honor a la medalla milagrosa ánimo poncho son las 2.3 de la tarde tenemos que estar en Torcazas a las Merititas 3 porque nos van a recibir con la Santísima Misa aquí de que vengo al mero corazón del rancho El Saus de Abajo para que vean la capilla del patrón San José el patrono de esta bonita comunidad del rancho El Saus de Abajo y aquí la seguimos con esta bellísima cabalgata saliendo así del rancho El Saus de Abajo ahora vamos a pasar por Tierras Blancas y de allí hasta Torcazas que nos van a estar esperando con la Santa Misa de las 3 de la tarde ahorita pasan de las 2 de la tarde cuando vamos pasando por aquí por el rancho El Saus de Abajo y toda la gente que sale para ver el paso de la cabalgata ya pasamos el rancho El Saus de Abajo y ahora vamos pasando por el rancho Tierras Blancas pasando por aquí por enfrente del rancho Tierras Blancas Michoacán que chula y falta un pasar por el rancho El Saus de Arriba Sal de Arriba listos el rancho El Saus de Arriba y de allí ya le estaremos llegando a Torcazas que bonito fenomenal cabalgata cuate ya te vas durmiendo pues cuando íbamos pasando por el mero centro el corazón de Tierras Blancas Michoacán su bonita gente saludos a toda nuestra gente bonita de acá del rancho El Saus de Arriba yo me adelanto para esperarlos allá en Meritito Torcazas Michoacán Torcazas Michoacán ya no está dentro del municipio de Zamora sino corresponde al municipio de Cuandureo aquí ya voy llegando al bellísimo rancho de Torcazas Michoacán me adelanté de la cabalgata para esperarlos acá con el ave Fénix como ven esta bellísima comunidad de Torcazas Michoacán correspondiente al municipio de Cuandureo aquí ya vamos llegando para que salgan mis amigos de acá de Torcazas Michoacán así es ahí viene la cabalgata y aquí ya no más han de venir ahí por el el Saus de Arriba ahí por el entronque cinco minutos sí, 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 sí y que vuele alto el ave Fénix mi Toño para que se mire así bien bonita esta bellísima comunidad Torcazas Michoacán que ya se está preparando para su fiesta patronal en honor en honor a su santísima patrona la medalla milagrosa parte de ello que aquí lo estamos viendo cuando ya viene llegando su cabalgata todos los charros de por acá de la región así acompañando en una cabalgata más ahora a la cabalgata de Torcazas tierra bendita de Dios ¡Gracias! Gracias por ver el video. Comenzamos de la rinconada, pasamos por el Cerrito Ortiz, por Romero de Guzmán, por Romero de Torres, por Atecucario, por el South de abajo, por Tierras Blancas, por el South de arriba y así hasta llegar a esta bella. ¡Bellísima comunidad! Torcazas, Michoacán, tierra bendita de Dios. Aquí ya llegamos con su santísima patrona, su bellísima cabalgata, la cabalgata de Torcazas, Michoacán, 2023. La cabalgata en honor a la medalla milagrosa. ¡Viva Torcazas! ¡Viva! ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Viva! Aquí ya llegamos con esta enorme, bellísima, fenomenal cabalgata 2023 de Torcazas, Michoacán, mis amigos. Aquí ya llegamos. ¡Cuate! Cuate, pues, chiquita, grabamos una película para ti solito. Aquí ya llegamos con toda nuestra bonita gente, los caballerangos. Pasemos para ver la bendita capilla de esta bellísima comunidad de Torcazas, Michoacán. La comunidad de su santísima patrona, la medalla milagrosa. La reina de este bendito ranchito, la que cuida y protege a toda su bonita gente. Esta bellísima cabalgata, que se hizo solamente para ti, mi santísima patrona, de este bendito rancho, el ranchito de Torcazas, bendita seas, santísima reina y patrona. Santísima patrona de Torcazas, Michoacán, así me despido. Gracias por bendecir a tu bonita cabalgata. Pasemos a escuchar la Santa Misa. Amigo Mariano, pues, gracias a ti y a tu hijo de que me dio una invitación para venir a grabar aquí en la cabalgata. ¡Oh, qué bendito! Muy bendito, por ti, por todas las canciones. Sí. Primera ocasión que lo estoy acompañando a tu cabalgata de aquí de Torcazas, la cabalgata de ustedes. Y esperemos que no sea la última. Que no sea la última, sí. Así es. Muchas gracias. Con todo el gusto, aquí andamos. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servente siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que siendo Dios vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanece en mí, da fluto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está ahí con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le pidió, a uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y se fue luego. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco. Que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Palabra del Señor. A ustedes a lo mejor les han confiado una cosa o cuando alguien les cuenta algo, supongo que a lo mejor no la cuentan, sobre todo cuando dicen un secreto, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Entonces, qué bueno. Nos han confiado a lo mejor muchas cosas, pero lo que mejor nos han confiado es algo que no se compra con nada, que se llama la vida. Y es que la vida no puedes comprarla ni con todo el dinero, así sea que tengas un palacio en tu casa, que tengas mucho oro, pero la vida no se puede comprar. Por eso, ¿verdad?, nos estamos preparando para que también a ejemplo de la Virgen de la Medalla Milagrosa, ella, ¿verdad?, y la comunidad sea consagrada a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pedimos también por cada uno de los que estamos aquí presentes, para que Dios toque nuestro corazón a la conversión y seamos más sensibles ante las necesidades de los demás hermanos. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos y lo dio partiendo el pan, diciendo, tomen, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Venga el reino, tuya, el poder y la gloria por siempre, Señor. Mis amigos, mi bonita comunidad, de aquí de Torcazas, Michoacán, con todo el gusto de que los acompañé ahora en su cabalgata, en honor a su santa patrona, la medalla milagrosa. Y aquí con la bendición del Padre, despedimos este video. De la cabalgata 2023, de Torcazas, Michoacán, en honor a su santísima patrona, de esta bellísima comunidad, la medalla milagrosa. Gracias a todos los caballerangos de distintos puntos que nos acompañaron. En este bonito día, domingo 19 de noviembre, la cabalgata oficial 2023, de Torcazas, Michoacán. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a los organizadores. Gracias, mil gracias. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Palma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos, que a la vez te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, en la advocación de la medalla milagrosa. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahorita, después de la bendición, para quienes gusten, pueden traer su caballo, para bendecir los animales, por favor. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente, que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe para siempre. En la alegría del Señor Jesús, pueden ir en paz, a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias al Señor. Que tengan un buen domingo. Igualmente, Padre. Demos gracias al Señor. Demos gracias. ¡Viva Torcaza! ¡Viva! ¡Viva! Y así le dieron la bendición a toda la cabalgata, a todos los de a caballo, a toda esta bonita comunidad, la comunidad de Torcazas. ¡Viva los Mañanitas! ¡Los Mañanitas, la banda! ¡Los Mañanitas, por favor! ¡Hay palo, traje, pues, si quieres! ¡Viva la medalla milagrosa! ¡Viva! ¡Viva Torcazas, Michoacán! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos!